hola hola familia buenas tardes qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo feliz jueves hoy es jueves de novedades de bazar en alde y creo que tienen cosas bastante interesantes así que vamos a ver qué es lo que hay mirar tenemos para que los geranios estos que vienen en tarrina por 4 con 99 mirad cuestan 4 con 99 hay más colores mirar a 2 con 99 tenemos las dalias mirar qué bonitas en varios colores también como veis por aquí a 5 con 99 y peonias las vemos luego a 6 con 49 hay hortensias mirar por aquí a 5 con 99 hay juegos de platos de cuenquitos de vasos os voy a enseñar mirar tenemos un juego de dos vasitos como estos que me parecen buenísimos tienen capacidad de 300 mililitros y están en este color rosa y en este color verde de aquí luego también hay un juego de dos cuencos de capacidad de 500 mililitros y luego hay set de dos platitos así planos que hay estos de aquí que son así como un estampado de a ver si puedo sacar uno mirar de hojitas digamos y luego hay así como estampado de animal print y luego los hay en tanto en rosa como en verde por aquí a 9 con 99 tenemos los paños de cocina que vienen cinco unidades las dimensiones son de 50 por 70 y son 100% de algodón y los hay así tipo así y tipo rizo digamos y bueno hay varios estampados hay esto es en color gris esto es así en color azulito y luego hay esto es aquí con estampado de melocotones que me parecen buenísimos también y luego tenemos a 3 con 49 estos otros paños de cocina que vienen y dos unidades de 50 por 70 también y hay estos dos estampados también son 100% de algodón y los hay pues varios estampados estos de aquí estos son llamas tipo animal print que han traído como temática de animal print de todos a vajilla baños de cocina luego a 5 con 99 como os decía han traído así como temática de animal print también han traído estos termos o botellas térmicas pequeñitas con capacidad de 470 mililitros y nos dice que es capaz de mantener tanto frío como caliente durante seis horas tiene taponcito de acero inoxidable y tienen la cita para poder coger está en este rosa en el verde este menta así con este estampado de hojitas y con estampado de animal print luego a 599 tenemos cubiertos para los peques que vienen grabaditos mirar por ejemplo estos llevan así como temática del espacio y viene un cuchillo un tenedor y una cuchara más grande y una más pequeñita imagino que son de acero inoxidable dice que se pueden meter en el lavavajillas y son de acero si esto es así que vienen grabados con animales y luego no sé si hay alguno más creo que estos son los estampados que hay y a 499 tenemos estos set de recipientes portaalimentos que vienen cuántas unidades vienen 1 2 3 4 5 unidades los hay así rectangular estos los tengo yo y me han salido muy buenos la verdad los hay rectangulares que están en varios colores como podéis ver en rosa en color verde en color gris y los hay también redonditos como veis por aquí luego por aquí a 5 con 99 tenemos estas cacerolas para hacer comida al vapor en el microondas viene con una con la tapa que tiene salida de vapor mirar aquí hay un abierto veis tiene aquí la tapa bueno ahí lo veis y luego pues lo abres tiene también una base así de rejilla para que vaya cayendo abajo pues el jugo que pueda el líquido que pueda salir del producto tenemos esta y tenemos esta que es así como en forma de plato con divisores como podéis ver con tres separadores y luego hay esta otra esta de aquí que este es como un cocedor si esto es un cocedor de arroz y tiene en el interior del cocedor tienen una escala de medición de litros para que os podáis guiar tiene capacidad de 2.800 mililitros luego por aquí a 41 con 99 tenemos los batidores de vaso con potencia de 600 vatios dice que es capaz también de picar hielo tiene 5 velocidades el cable es de un metro con 04 aproximadamente la capacidad del vaso es de un litro 750 y están varios colores están este color gris en color rosa y en color verde menta mira a mí me hace una me hace falta una perdonar porque justamente ayer se me estropeó la mía que estos días estamos haciendo mucho zoom y se me estropeó la mía pero bueno quiero esperar y mirar más opciones y tiene una cuchilla de cuatro hojas de acero inoxidable luego a 2,99 tenemos estos recipientes de aquí para llevar comida que estos también los tengo en estos vienen tres unidades de capacidad un litro 900 y hay esta medida y luego hay esta otra medida que son más pequeñitos que vienen 5 de capacidad de medio litro cada uno de ellos y luego hay estar aquí que son más grandes que vienen dos unidades de capacidad de 2 litros 700 luego por aquí a 9 99 este set de cuencos de vidrio con tapa que vienen cinco unidades de medidas diferentes me los voy a enseñar para que vean aquí están las tapas y bueno los cuencos tendrían a ser así son de vidrio los cuencos pesan bastante la verdad y vienen cinco cinco unidades en total están en color así con la tapa gris como veis por aquí o con la tapa verde luego a 39 con 99 a esta batidora multifuncional bueno viene en la batidora el cuenco para batir digamos tiene función de turbo tiene que cinco velocidades y 300 vatios de potencia y la capacidad del del vasito bueno del del cuenco este es de dos litros y medio y viene con accesorios también a ver si os lo puedo enseñar aquí pero le doy la vuelta y os lo vuelvo a enseñar bueno mirar viene con dos varillas mezcladoras dos varillas amasadoras son de acero inoxidable un brazo batidor y una espátula de plástico como veis por aquí y bueno tiene la tapa también anti salpicaduras con la apertura para poder ir añadiendo ingredientes y cuesta 40 euros bueno 39 99 por aquí a 4 99 tenemos estos organizadores para el para la nevera y tenemos varios tenemos este por ejemplo que os digo las medidas esperamos este que tiene medida de 31 por 22 por 9 tiene así como esto para una pequeña la cita para poder sacarlo y estos vienen dos unidades y estos tienen capacidad de 3 litros y son de 31 por 14 por 9 y también tienen ese mismo así está por aquí y luego no sólo estas dos medidas pensaba que había más me daba la sensación de que eran más luego 9 99 estos cortadores o rayadores bueno hay este que viene con siete piezas y bueno viene la parte está que es donde se guardan las cuchillas digamos y viene con varias cuchillas que os enseñaré si es que están en algún lado aquí si mirar tenemos esta que es un rayador un rayador fino un cortador y un cortador así en en tiras de juliana vale y luego tenemos este otro que también es un multi rayador como podéis ver este viene en ocho piezas las cuchillas son más pequeñitas y este tiene el extra de creo o está también bueno esto también decir este tiene el extra de que tiene la empuñadura está para ir deslizando pero este también lo tiene bueno os enseño las cuchillas de este aquí rayador de cítricos rayador cortador grueso cortador fino y cortador en juliana luego a 499 hay utensilios para la cocina por ejemplo este abre lata son de acero inoxidable luego este set de dos peladores que vienen dos unidades la rasqueta para la vitro y hay este otro abridor que es diferente al que os he enseñado estos dos abridores no sé la diferencia entre uno y otro pero bueno son abridores de latas los dos y bueno como os digo han traído todo así como con estampados de la jungla la verdad que está muy bien tenemos a 5 con 99 está muy bien porque normalmente cuestan 6 99 y ahora creo que los subieron a 7 99 tenemos las básculas de cocina que pesan hasta 5 kilos y son así bueno tienen varias medidas de medición y bueno vienen con pila incluida y el peso máximo es de 5 kilos como os decía las dimensiones son de 14 y medio por 1,65 por 20 centímetros está está en rosa está así en animal print está así que súper mona está así en gris y esta de aquí que también es súper mona y luego por aquí a 7,99 tenemos las tablas de cortar que vienen en pack de 2 y las tenemos de varias estampados también las dimensiones son de 30 por 20 por 20,7 está está estas quedan de 2 en 2 porque luego hay unas que vienen individual y hay este estampado creo que no queda ninguno más y luego de las grandes que vienen así de manera individual tenemos este estampado este y el color verde y las dimensiones por las digo son de 37 por 25 luego también tienen cuchillos a 4 99 de varios tipos tenemos son de acero inoxidable tenemos este de cocina este así que que es de estos de santoku creo que le llaman estos son grandes luego hay estos sets que vienen dos unidades que son para verduras que me parecen buenísimos tanto estos como estos me parecen súper monos no sé si llevan uno de estos porque me han gustado mucho pasa que yo tengo cuchillos ya pero es que me han parecido tan monos tienen la empuñadura de madera vale y luego también tienen funda protectora para la cuchilla y ya está creo que son los únicos que hay y luego por aquí a 2,99 tenemos accesorios de cocina de silicona y espumadera tenemos por ejemplo esta espuma espumadera tenemos esta pala de aquí son bastante grandecitos tenemos esto de aquí que también me parecen muy bien yo creo que voy a llevar uno varía batidora la espátula está así escucharon es así luego a 22 para 29 con 99 perdona tenemos las tostadoras que vienen con doble ranura son pequeñitas son en cada ranura cabe una tostada digamos de pan de molde el frontal es de acero inoxidable pulido y los laterales son lacados vale tiene el cable un metro seis niveles de tostado tiene la función de calentar de descongelar y la función elevadora y 920 vatios de potencia lo que no veo que tenga es el recoge migas no lo pone por aquí bueno así sería por los laterales y ese táctil digamos no táctil no es con botoncitos que se iluminan y está en este color verde y en este color rosita de aquí me parecen súper bonitos los dos y luego tenemos a 12,99 los exprimidores para preparar zumos como veis por aquí el el vasito es con capacidad de 800 mililitros tiene enrolla cables y el cable tiene un 117 centímetros y consume 25 bueno la potencia es de 25 vatios y gira tanto a la derecha como la izquierda cuando le das para un lado gira para un lado y cuando le vuelves a dar o gira para otro y tiene dos dos conos uno más pequeño no más grande luego a 21 con 99 tenemos sartenes de aluminio fundido de 28 centímetros de diámetro y tienen revestimiento y lac vale y vienen a ser así los hay en varios colores se pueden poner en el horno y en el lavavajillas y creo que sirven para todo tipo de fuegos y eléctrica gas vitrocerámica galógeno e inducción y como os decía están en negro en rosita y en color verde y también tenemos estas sartenes de aquí a 5 con 99 estas son de aluminio estas no sirven para inducción ni para el lavavajillas ni para horno y tienen 14 centímetros de diámetro y también están pues en varios colores como veis por aquí rosa gris verde luego 44 con 99 tenemos este asador de hierro fundido que tiene sistema drog para asar estofar y cocinar al vapor y bueno sirve para inducción también las dimensiones son de 37 5 por 23,5 por 17 con 8 y tiene capacidad de 4 litros vale pesan bastante ya sabéis que el hierro fundido pesa mucho y tenemos en color verde y en color rosita luego a 8 99 hay estos fuentes para horno que tenemos estas que viene un individual de 31,5 por 19,5 por 5,5 centímetros es de grés de alta calidad con vitrificado resistente a cortes y arañazos y tiene dos asitas como podéis ver están color rosa en color gris y no sé si no y no están verde y luego hay estos que vienen un pack de dos unidades de capacidad de 680 mililitros esta es capacidad de 2 litros no sé si lo he dicho este de 680 mililitros y vienen dos unidades así pequeñitas como veis por aquí de dimensiones 22 y medio por 12 con 8 por 45 estas también están en rosa y en color gris luego a 6 99 también hay estas tapas universales que sirven para varios diámetros porque si os fijáis aquí tiene como un escalonado entonces en el interior nos va a servir para para este diámetro para este y para este que son 24 26 y 28 centímetros y es de cristal con silicona bueno con esto lo que es el el agarre y la parte de aquí es de silicona pues bueno familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido por lo menos que os sirva de utilidad hoy la verdad que tenían cosas bastante interesantes yo me voy con algunas de ellas si queréis ver lo que he comprado os voy a dejar un vídeo cortito de estos shorts de youtube para que podáis ver las compras que he cogido porque han sido poca cosa y nada que nos vemos en un próximo vídeo mañana tendréis un vídeo extra de pepco que ayer fui a grabar y había cosas muy interesantes de ropa de entrada ya cara a la primavera-verano y nada que si no estáis suscritos os animo que suscribáis y que os mando un besito muy grande chao